Lucas 1.37 dice Porque nada hay imposible para Dios Cuando mi fe flaquea, cuando me siento triste, cuando me siento preocupado Cuando veo que no está pasando muchas cosas que estoy pidiéndole a Dios que pasen Me recuerdo que si no pasa es porque Dios tiene otra salida Dios está trabajando en mi carácter, Dios está fortaleciendo mi fe Pero algo que no dudo es que nada hay imposible para Dios Nada es nada Ese es tu Dios Todo es posible para Él Así que cuando vos le pedís algo y Él no da Y vos estás haciendo lo correcto Descansa en el que tu fe se fortalezca Ya Dios te mostrará o hará Pero descansa en el que no flaquee tu fe ¡Gracias! ¡Gracias!